... Seguimos de vuelta aquí en las noticias y veamos algunos hechos de la actualidad política en la bitácora política de las noticias. El candidato al Consejo de Barranquilla, Joao Herrera, número 8 por el partido Cambio Radical, defendió el respeto a los superiores y autoridades, a los bienes de uso público, a los maestros, jueces y policías, los que considera pilares de una convivencia armoniosa y segura. Joao sostuvo que cuando sea concejal, trabajará para defender esos valores, de la mano de Elsa Noguera, cuyo triunfo como aspirante a la alcaldía dio por descontado. El presidente del Consejo de Barranquilla y aspirante a repetir curul por el partido de la U, Juan Carlos Ospino, reiteró su propósito de trabajar desde esa corporación, para seguir mejorando las condiciones de vida de los habitantes del distrito, especialmente de los sectores más vulnerables de la población. Ospino intervino ante un grupo de militantes del partido de la U, en la sede ubicada en el barrio Boston de la capital del Atlántico. El candidato a la alcaldía de Barranquilla, Juan García Estrada, anunció que impulsará un pacto pedagógico para que se capacite a los barranquilleros en áreas que demanden las empresas de la ciudad. García Estrada sostuvo que resulta paradójico, que en el pasado, cuando las ciudades no estaban tan desarrolladas en materia de tecnología, las oportunidades de empleo para los barranquilleros eran múltiples, y hoy el panorama es incierto. Por eso, dijo, que durante su administración le apostará a la generación de empleo. El ordenamiento de la ciudad y la búsqueda de soluciones viables a las inequidades sociales que afectan al distrito, son dos de las prioridades del candidato al Consejo de Barranquilla, Lau Herrera, número 8 por el Partido Liberal en el Tarjetón. La lucha frontal contra la politiquería la consideró una constante que debe mantenerse, buscando que cada día se dificulte más la acción de los corruptos. Una ciudad como la nuestra, que ve que no hay buena educación, la calidad de la educación está por el suelo, realmente tiene que pellizcarse. El candidato al Consejo de Barranquilla, Carlos Rojano Ginás, número 1 en el Tarjetón del Partido Conservador, y la candidata a la Asamblea por ese mismo partido, Aida Merlano, hicieron el cierre de sus campañas en un evento multitudinario, celebrado en la cancha del barrio Nueva Granada. En el evento político-cultural, intervinieron organizaciones musicales como la Orquesta de Checo Acosta y el Grupo Vallenato de Martín Elías. El candidato al Consejo de Soledad, Jorge Bolívar, número 19, en el Tarjetón del Partido Liberal en ese municipio del área metropolitana, convocó a votar por el cambio y expresó su confianza en que el voto de la juventud será la semilla que permitirá sacar a Soledad de la grave crisis que la afecta. Bolívar considera que solamente con el concurso de las nuevas generaciones se podrá transformar la deteriorada imagen de ese municipio. Los siguientes son algunos hechos de interés en el Caribe colombiano. Esto es Resumen Regional, aquí en las noticias. Córdoba. La Fiscalía General de la Nación, luego de una serie de investigaciones, haría efectivo un total de 18 capturas contra funcionarios, exfuncionarios y candidatos de Córdoba que firmaron pactos con las autodefensas. El ente acusador ordenará la captura de estas personas en los municipios de Lorica, Cereté, San Pelayo, San Bernardo del Viento, Moñitos, Puerto Escondido, Canaletes y Los Córdobas por el llamado Pacto de Mariscos, donde también se encuentran involucrados varios dirigentes políticos que aspiran a alcaldías y consejos municipales en las próximas elecciones del 30 de octubre. Bolívar. Las autoridades dieron captura a una estructura delincuencial de la banda criminal de Los Paisas que se encargaban de extorsionar a camioneros y transportadores en el mercado de basurto en Cartagena. Según versiones de las víctimas, los camioneros que llegaban con sus productos desde diferentes lugares del país eran obligados a pagar más de 500 mil pesos, dependiendo de la capacidad de carga del vehículo, para permitirles el descargue de los alimentos en los diferentes sectores del mercado. Si no accedían, eran amenazados de muerte. Y un mensaje importante para ustedes, cámbiate ya a Concel con tu mismo número y siente el respaldo de la red más grande de servicios. Conoce nuestros planes pospagos, Kida Amigo, Internet Móvil, planes de datos y por supuesto todos nuestros servicios. Disfruta los mejores beneficios y encuentra el más completo servicio técnico. Ven ya a los centros de atención y venta de Concel. Y ahora puedes cambiarte a Concel todas las veces que quieras y hablar gratis con tus tres elegidos y limitados Concel que te traen todas las promociones que tú siempre has estado esperando. Además, te damos nueve números amigos para hablar de una tarifa muy especial. Compra ya tu propio chip y recuerda código 645 para inscribir a tus elegidos y limitados Concel. El propio chip Concel sabe lo que quiere mi gente. Muy bien, vamos inmediatamente a nuestra sala de redacción. Ahí se encuentra Ornella Nieto, quien tiene más información aquí en las noticias. Ornella, ¿de qué se trata? Adelante. Y Ana, muy buenas noches y mucha atención que tal y como lo revelamos en primicia en nuestra emisión de ayer sobre la captura realizada por uniformados de la policía de Bolívar, de dos presuntos responsables del crimen del empresario barranquillero Germán Enrique Duperrer, gerente de Cartones de Colombia, hoy las autoridades revelaron las identidades de estos homicidas quienes fueron identificados como Ramón Múdera y Nora Paola Martínez Sánchez, quien era compañera permanente de la víctima. En otras noticias de Sucre, la Procuraduría destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos al alcalde del municipio de Colosó, Manuel Ruiz. El fallo señala que el entonces mandatario decretó el 3 de septiembre del 2007 la urgencia manifiesta de manera irregular para celebrar contratos estatales directamente. Esa es toda la información hasta el momento. Liliana, muy buenas noches. Gracias, Ornella, por toda la información. Y ahora puedes cambiarte a Concel con tu mismo número y hablar gratis con tus tres elegidos y limitados Concel que te trae el propio chip. Y por supuesto, te damos nueve números amigos para hablar una tarifa muy especial. Compra ya tu propio chip. Y recuerda, código 645 para inscribir a tus elegidos y limitados Concel. El propio chip Concel sabe lo que quiere mi gente. Bien, hacemos una segunda pausa aquí en las noticias. Y al regreso, Emel Alvear, con toda la actividad deportiva volvemos. Emel Alvear, con toda la actividad deportiva volvemos.